¡Ajá! Así dijo un amigo, aquí está, nuevamente, el alma de la fiesta, Chanchi y los auténticos vida, para vos, Gustavo Adolfo, el rey, ¿de qué? ¡Ajá! Sé que tú me quieres como parte de tu vida, pero no te equivoques, que así se pasa bien, no te amarres conmigo, seamos solo amigos, que así una aventura queda mucho mejor. Voy a hacerte feliz, quiero que sea así, no tengas miedo, ven disfruta del momento y dame, Más, 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 sin enamorarse, es solo una aventura, es un secreto. Más, 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 quiero tu calor de mujer, pero mañana amigos otra vez. Y con mucho cariño, para Toto, Franco, Carlos y Corini, ¡arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡Ajá! ¡Ay, qué lindo! Sé que tú me quieres como parte de tu vida, pero no te equivoques, que así se pasa bien, no te amarres conmigo, seamos solo amigos, que así una aventura queda mucho mejor. Voy a hacerte feliz, quiero que sea así, no tengas miedo, ven disfruta del momento y dame, Más, 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 sin enamorarse, es solo una aventura, es un secreto. Más, 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 quiero tu calor de mujer, pero mañana amigos otra vez. Más, 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 ¡ay, ay! Quiero decirte, si todavía tienes algo de cordura, quiero explicarte, que he decidido por el bien de nuestro amor, abandonarte, Vi mi cara y comprendí, no es tan fácil para mí Dejar los niños, dejarlo todo y ser feliz ¿Qué te parece? Desaparezco de tu vida y quedas libre No te preocupes, la vida es así Una ilusión Me voy, al fin te quedas libre Al fin te quedas sola, mi gran amor Me voy, te dejo mis recuerdos Y mis caricias en tu corazón Al fin te quedas libre Libre Sola Mi amor Ay, mi reina Para los chicos de verde Allá en Santoto Con mucho cariño Alma infiel Y me atento de mil maneras poder olvidarla Pero es imposible cuando se trata De amor Recorriendo las calles probando mil cosas Mujeres hermosas De barembar tomando y pensando que así lograría Borraré de mi vida Cada momento que ella dejó Sigo tomando Sigo tomando Y más la recuerdo Y entre mujeres, alcohol y placeres la pude olvidar Ay, qué tonto Ay, qué tonto creer que con el alcohol lograría olvidarla De comprobar que no me hace bien, me hace recordarla más y más Qué tonto creer que con el alcohol lograría olvidarla Me condena hoy Me condena hoy esa realidad De saber que ya no está Que no volverá Tranquilo, borjero Que tu cariño no se olvido, vos sabés Alma infiel ¡Opa! Y que no te engañen ¡Hey! 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 Música Por una botella y ron borracho me voy poniendo A las cinco de la mañana cayendo me voy cayendo Por una botella y ron borracho me voy poniendo Mi mujer me abandonó, dicen que se fue con otro Mi mujer me abandonó, dicen que se fue con otro No crean que voy a sufrir porque me ha dejado solo A las cinco de la mañana cayendo me voy cayendo Por una botella y ron borracho me voy poniendo Ay yo le curé sin grata, no iré más a playa estar Ay yo le curé sin grata, no iré más a playa estar Pero necesito el trago porque esa es mi medicina A las cinco de la mañana cayendo me voy cayendo Por una botella y ron borracho me voy poniendo Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, 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 voy a A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Y hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Andando en soledad con mi perro relengo Ya cuando de llenar ese vacío, ya sé que no te tengo Un día me querías, el otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba, ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y me pedí al sol Que por favor no le devolviera mi primer amor Aquella noche sin dueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' brindar el dolor Y miraste, pero se fue el parejo y tu foto la boté con todo Con todo y el marco, ahora son noches de jangueo Ya no es donde llanto, si fácil me caí, más fácil me levanto Porque ya no te quiero ver ni a pintura, ya hasta borré tu contacto Y no quiero que me llanto, por algo fue que cambié de teléfono No quiero escuchar llorándote pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y miraste, pero se fue el parejo y tu foto la boté con todo Y el marco, desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color, por eso te recalco Así que eso tarde, ese rato se fue el parejo Tu foto la boté con todo y el marco, ahora son noches de jangueo Ya no es donde llanto, si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo no existen los finales tristes y los finales felices Pero si creo, en los nuevos comienzos Y tú, y tú no estás ahí bebé Llegó la hora de bailar La Internacional con vos Las palmas arriba, ven dice Para toda la querida gente Rosario Esto es Marea Roja Orquesta Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronivela Con una negra ronivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra ronivela 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 Que se levante la pollera Que se levante la pollera Que se levante la pollera De querer viajar Con tan solo una pitada A otra realidad Que sea mejor No sé si mejor Pero esa gana ahora Se hace general Y ahora sobran las miradas Para saber quién Va a ser el primero en Desbrochar un suspiro Para darle paso a Ramiro Y ahí es cuando Todos lo miran a él El que me coroza Vegándote a la ley Al que todos en el barrio Ya van a ser seis Y vos sabés Vos sabés Así que armate uno Armate uno renal Que bueno sos hermano Te felicito renal Que suaves son tus dedos Que suaves son serenales Que lindo que es mirante Armando uno renal Música Paria Paria Noción Con libertad En el canto Ay María, María Rueguen que llegue su canto hasta el final Ay María, María Para que vuelva a tu lado hasta la eternidad ¡Solo es un, eh! ¡Baila, baila! ¡Como suena serongoso, pita! Vengo de la cascada con mi canoa Traigo del ancho río una ilusión Deja que el agua amasa y te lleven Para calmar un poco tu corazón Voy navegando lento y cuesta arriba Donde es tu plana brisa y nace el sol Una naturaleza y un legado Hizo que tú estuvieras cerca de mí Hizo que tú estuvieras cerca de mí Deja correr el río Que busco la ilusión Y cuando el río suene Llega el nuevo amor Deja correr el río Que busco la ilusión Y cuando el río suene Llega el nuevo amor Y este es el sentimiento de Kelly ¡Castígame, mi vida! ¡Castígame, haz que mi cuerpo te odie Haz que estas ganas se mueran de una vez Antes que acabe la noche ¡Castígame, con un beso en la boca! Pa' que me pese la culpa Y así entender que está mal quererte así Que me merezco esta angustia ¡Castígame, por no poner fin a esto! Y luego vete con él Que yo me iré con ella ¡Opa! ¡Opa! Maldita tú y maldito yo Está mal y lo admito ¿Cómo explicar todo este dolor Que hace daño y es bonito? Maldita tú y maldito yo Está mal y lo admito ¿Cómo explicar todo este dolor Que hace daño y es bonito? Regálame una noche Donde te entregues toda Y solo sea la luna Que acompaña la pasión Un fuego de tu cuerpo Caliente aquí en mi pecho Y con curias ganas Le damos la razón Regálame una noche Que no termine nunca Que el cansancio sea solo el vencedor Saciando nuestras ganas Saciando nuestras ganas de pasión y locura Cumriéndonos la piel solo con el amor Luz en el carnet de tus sueños Y que entregues como el vino Tu amor para mí Que te entregues como la fiera salvaje Rompiendo las cadenas del amor Luz en el carnet de tus sueños Regálame una noche Regálame una noche Te regalamos nuestro sueño Y tu es la nueva fuerza de los diamantes Que te entregues como el vino ¡Suscríbete!